Cuarta decisión, Oscar. Me ha amenazado Jorge. Jorge, te encuentro patético, mentiroso, desequilibrado mental. Encuentro que eres la persona más falsa de este mundo. Estás gozando con hacer sufrir a tus compañeros, porque tú hiciste lo mismo con... O sea, hiciste ahora lo que le pediste que no hiciera, lo que tú hiciste la semana pasada, compadre. Estuviste ante las cámaras, en la piscina, muchas veces, y haciendo puras payasas. No le pidáis a la gente lo que tú también hacías, compadre. Ahora te toca hablar a ti. Me da lo mismo que Miguel y Oscar. Soy una persona bruta, acelerada, futbolista. Eres futbolista de segunda edición. ¿Qué suele? Regano en el teatro. Sí. No puedes interrumpirse, repito.